buenos días buenos días ya estamos en el café de los lunes es por aquí buenos días vamos a dar un poquito de margen de tiempo que os vayáis conectando a este lunes 19 de abril madre mía ya 19 de abril siempre digo lo mismo pero es que a mí se me pasa el tiempo volando este final este fin de semana además mira ya tengo por aquí a carla este fin de semana además ha sido especial porque he tenido un ratito después de muchísimo tiempo sin niños solo es mi pareja yo bueno teníamos a pareja mi marido teníamos a uno de ellos y bueno nos hemos ido turnando no 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 es que hayamos estado sin buenos días preciosos no es que hayamos estado totalmente sin ellos pero bueno a mí me ha parecido que nos ha cundido mucho porque fijaros hemos hecho deporte juntos hemos comido juntos hemos pasado un ratito agradable bueno es este tipo de cosas que no siempre se pueden hacer y que de vez en cuando cuando las haces las valoras muchísimo más yo es verdad que os insisto mucho en los talleres cuando hacemos los talleres de disciplina positiva hay una sesión exclusiva de pareja y ahí siempre digo que es verdad que ahora no podemos irnos de casa o hacernos escapadas como a lo mejor podréis hacer antes porque la circunstancia no ayuda y no se puede pero seguro que se pueden inventar otro tipo de cosas que sí que podemos hacer estando en casa o sea a lo mejor no hace falta por eso digo hacer un hacer grandes lujos y hacer grandes planes incluso teniendo niños es decir o sea que podéis buscar vuestros momentos pero reconozco que lo de este fin de semana me ha recargado la jarra que siempre digo que hay que recargar la jarra que que luego de crisis esto no nos lo quita nadie porque yo creo que los conflictos son inherentes al ser humano por lo cual eso va de hoy si tengo por aquí a mi preciosa carla buenos días carla cómo estás muy bien ya estaba escuchando tu fin de semana que bien que bien nada estaba contando eso que así un fin de semana de estos que cuando acaba dices necesito descansar no sé si a ti te pasa es como cuando te vas de vacaciones que luego dices ahora necesito otra semana para descansar pero yo la verdad es que lo agradezco porque empiezo la semana muy cansada pero sí que la tengo como recargada de buenas de buenas energías de emociones positivas y esto me ayuda incluso a estar mejor con los niños con mi marido o sea que bueno un cansancio físico pero ayuda luego a llevar la semana cómo empezó tu semana carla bien bien tranquilita tranquilita bueno yo a mí empieza muy pronto porque me levantó a las cinco y media seis menos cuarto siempre de lunes a viernes y fíjate claro y luego ya casi que el fin de semana pues desde esa hora estás mirando como el reloj a ver si da la hora porque tú carla cuéntanos para quien no lo separes mamá sí soy mamá de una niña de cinco añitos y además pues mi pareja tiene uno de 11 y bueno convive con nosotros fines de semana alternos y ellos ya imagino que no madrugan mucho sí ojana todavía se levanta y jana se levanta bueno jana la tengo que levantar ella duerme ella la verdad que el sueño siempre ha sido un regalazo de la vida porque nunca ha habido problemas de sueño ni desde el principio desde que era bebé y ella quiere levantarla ella quiere a las ocho menos cuarto y decirle venga que hay que levantarse porque ya este año sí que empezó el cole ella ya ha empezado ya está escoralizada este año sí y bien qué tal la adaptación que el otro día subía yo justo un post hablando de eso de que hay niños que se quedan llorando qué tal ha ido la adaptación con ella pues jana muy bien la verdad que lo estaba demandando ella los tres primeros años estuvo conmigo en en casa que les fui yo acompañando el el aprendizaje que me sentí como guía montesor y luego el de los tres a los cuatro si es verdad que se escolarizó ella no terminaba de yo como yo la tenía que hacer por obligación para retomar mi carrera profesional y bueno pues yo quería lanzar el proyecto de lichaifu como escuela de formación pero ahí sí fue un el periodo de adaptación no fue fácil por por lo que comentamos normalmente de llorar de no estar bien eran muchas horas y luego el año pasado pues ya a raíz del confinamiento empezó pero luego ya se quedó en casa y ya como que este año con que queríamos cambiar de cole y no tomábamos la decisión hasta que al final ella el sobre la mitad de febrero dijo que quería incorporarse ya que tenía mucha ganas de ir al cole así que nosotros ya lo teníamos elegido que nuestra idea era que se incorporará el tercer trimestre de este año para ya adaptarse a su nuevo cole y a partir de ahí empezar la primaria en ese cole y pues fue al cole fuimos juntas a ver el cole y dijo mamá que yo me quedo y ahí se quedó hasta hoy así que una lotería esta segunda adaptación la primera si es verdad que yo personalmente sufrí muchísimo para mí fue también se fue como estábamos tan tan pegaditas no tan tres años veinticuatro horas siete días trescientos sesenta y cinco días porque además nosotras todas las familias de canarias y estábamos aquí solas su papá viajaba mucho así que era como un cambio muy grande separarse de mamá y sin saber un poco yo no sé si lo he contado alguna vez pero yo la adaptación precisamente también de mi hijo mayor fue fue difícil porque claro como tú dices estaba muy pegadito a mí fue el primero estaba muy pegado a mamá y a mí lo que menos me ayudó fueron los comentarios ajenos porque a mí además me quedé embarazada del segundo y todo el mundo me decía llévalo a la escuela infantil escolarizalo porque va a venir su hermano porque es verdad que justo en el momento que nació su hermano fue cuando mi hijo mayor empezaba el colegio y es uno de los peores momentos yo creo porque ellos no lo entienden porque yo me tengo que ir a la escuela y mi hermano se queda incluso aunque lleve mucho tiempo yendo y sí que recuerdo que le le apuntamos una escuela infantil pues justo en el verano en el que iba a cumplir los tres añitos antes de empezar el cole y lo tuve que sacar porque bueno pues un poco por lo que contaba yo ayer en el en el post porque a mí me decían no pero se queda llorando pero en cuanto tú te vas él se le pasa y está simplemente y si llora no te preocupes que te vamos a llamar y empecé a ver que no era real yo sé que las profes tienen que tranquilizar a las madres y eso nos ayuda y más si te tienes que ir a trabajar tú imagínate irte con el corazón encogido diciendo no se queda bien no se queda bien y coincidió además que mi hijo se lo había llevado de aquella época y se había puesto malito y tenía que darle una medicina media mañana llegué a la escuela infantil y la puerta estaba abierta como llamó la atención pero bueno entonces entré buscó a la directora no la encontré entonces pasé al aula y estaban justo en el patio y las las profesoras en ese momento estaban ellas como haciendo un corrillo hablando entre ellas los niños estaban por otro lado había niños llorando eso tengo que decirlo pero lo que más me llamó la atención es que mi hijo de repente él no me había visto yo le vi iba yo con mi madre además dije mira si está ahí y de repente cuando le estábamos mirando vemos que empieza a mirar como con cara de pánico se puso a llorar y se escondió detrás de una columna y en ese momento justo me dice mi madre tú no has visto ya lo que tenías que ver saca el niño el niño no está preparado ahora para estar en una escuela infantil es pronto para él porque no todos los niños están preparados al mismo tiempo y recuerdo que se han acercado las profesoras y me dijeron que hace usted aquí usted no puede estar aquí digo pues digo venía a darle la medicina a mi hijo digo pero no sé no sé me ha dado una sensación muy mala porque veo al niño muy desamparado es verdad madre primeriza con pues claro todos los miedos y al final le saqué porque me decían es que si no le metes antes el niño no se va a adaptar y yo le saqué lo tuve conmigo porque tuve la suerte que lo pude tener conmigo y cuando empezó en septiembre empezó sin ningún problema había madurado lo que tenía que madurar en ese tiempo le dio la seguridad que tenía que tener y nunca he tenido ningún tipo de adaptación quiero decir que a veces forzamos pensando que tiene que ser y muchas veces muchas veces por eso por al final las opiniones externas cuando yo sentí desde muy pronto que la maternidad tiene que ver mucho con el instinto ninguna madre sabe mejor que otra persona además luego esos comentarios de esa necesidad que se supone tienen los niños de socializar esa necesidad y tú ves a tu hijo que está en mi casa pues iba al parque se relacionaba con los niños luego regresábamos a casa yo no la veía en esa necesidad en ese momento ahora sí la vi la vi desde Navidad que yo la veía que ella salía con unas ganas de hablar y de jugar y de relacionarse con las niñas con los niños de acercarse sobre la marcha y enseguida entablar una conversación que a los tres yo no la observaba así además Ana todavía no había dejado el pañal y era una exigencia de los centros el tema del pañal hacía muy poquito que se había destetado o sea era como yo estaba observando que eran demasiados cambios como para encima esta imposición por decir que es que hay que escolarizar porque se tiene que relacionar y claro tú todo eso te lo vas en la mochila en la mochila cuando tú realmente quieres actuar de otra manera y al final casi que te ves como en mi caso en ese momento muy obligada y al final también porque bueno uno necesita en algún momento retomar su carrera y comenzar a trabajar porque ya eran tres años pero es verdad que yo ojalá hubiese tenido en ese momento la fortaleza de decir sigo sin verla todavía que sea su momento y ella lo pasó mal porque luego se le notaba muchísimo la actitud por la tarde de ser una niña súper alegre siempre queriendo hacer actividades o sea siempre estar contenta comer bien a rechazar la comida estar como súper molesta quitarse la ropa y tener como esa a mí que me molesta mucho la palabra el tema de las rabietas tener muchas rabietas y era como guau ¿cuánto le está afectando todo esto? por seguir lo que está pautado que hay que hacer y fíjate que es que la escolarización es obligatoria a partir de los seis años no antes y al final los escolarizamos antes porque tenemos esa necesidad ¿no? porque las madres hemos empezado a trabajar además fuera de casa pero es lo que dices tú claro nos dicen es que tiene que socializar y muchas veces forzamos a los niños sin darnos cuenta yo mi hijo además lo recuerdo muchas veces digo voy a hacer un spoiler del futuro porque yo claro yo hacía caso a todo lo que me decían y mi hijo siempre estaba el pequeño o sea el mayor siempre estaba pegado a nosotros y venían otros padres y nos decían pero que se vaya a jugar y yo le decía pero vete a jugar con otros niños pero vete a jugar con otros niños por aquí comenta también una mamá que su hija en el parque no quiere acercarse a nadie y claro eso nos genera muchísimo miedo a los padres porque además pensamos que esto va a ser así siempre que vamos a tener un niño con mamitis que es otra palabra que a mí tampoco me gusta que es todo lo que acaba enitis quiere decir inflamación entonces ¿qué pasa? que se ha inflamado la madre nos hemos inflamado y yo sin embargo fíjate mi hijo más despegado ahora no puede ser en el sentido que tiene la tranquilidad y la seguridad precisamente de como me he sentido acogido y apegado sé que puedo hacer esa separación que muchos papás dicen que es eso del vínculo del desapego pues es ese proceso que si se respeta se hace bien pero claro nos entra mucho miedo mucho y el que dirá yo recuerdo y todavía ahora pues mira al final qué sociable que ha salido cuando tantos años porque la verdad Hanna habla nosotros siempre bromeamos que hasta con la farola ella entra al supermercado y dice buenos días y se pone a hablar la verdad que es una niña que además ella es muy alegre con todo el mundo y tiene conversación pero bueno tuvimos esos tres años casi sola y al final se va dando yo creo que todo un proceso natural yo recuerdo cuando leí en el embarazo a Carlos González que el tema del colecho si se van a ir se van a ir de la cama o sea se van a ir en algún momento unos antes otros después pero ese momento llega y mientras tanto los disfruta porque yo ahora me doy cuenta que bueno tiene cinco añitos pero cómo va cambiando cómo va creciendo está en su habitación ella sola ya cómo se va cuando tú les permites la autonomía y la libertad y la capacidad de elección muchas veces pues para el vestirse luego todo eso se va observando y cada niño es único y hay que acompañar ese crecimiento desde donde cada uno es que eso es muy importante y dejando a un lado yo siempre digo ahora así ¿no? que no me digan nada sí porque al final yo creo que hay una cosa a la que le quitamos importancia que es la intuición y tiene hasta un peso científico porque tú has ido construyendo tu personalidad tus creencias en función también de lo que has ido viendo y en el fondo yo creo que cada madre lo que pasa es que somos tan vulnerables y esto pasa desde el día del parto cuando estás allí que es un momento de muchísimo miedo de muchísima vulnerabilidad y si el profesional que tienes al lado no lo sabe acompañar pues al final cambia mucho hay partos de todo tipo no sé cómo te pasaría y es que influye un montón y esto que has dicho tú de la cama es igual a mí me preguntan muchas veces seguro que a ti también te preguntan pero hasta qué edad puede dormir con nosotros pero es bueno pero es malo es que y claro dices yo te puedo contestar desde mi experiencia te puedo contestar lo que dicen los estudios pero está claro que cuando un niño está preparado se va a ir los niños que se quedan en la cama es porque hay otra deficiencia otra carencia algo que no está bien pero un niño hace su proceso de separación de manera natural y sabe cuando se tiene que igual que vestirse igual que dejar el pañal pero claro nos da tanto miedo porque en ese momento estamos es como yo siempre digo lo mismo cuando estás dentro del bosque los árboles no te dejan ver el bosque entonces estoy viéndolo como un problema como dices tú y no soy capaz de ver el contexto y de hecho pierdo hasta de vista a lo que es mi hija porque me quedo con la conducta de lo que está haciendo mi hijo totalmente tú que tienes tres pues cada uno lo habrá hecho en una etapa tú también has sido un tipo de mujer y madre y acompañante conforme has ido creciendo porque luego yo siempre comparto que la maternidad es una carrera de aprendizaje y crecimiento infinito porque aprendes todos los días porque tú Carla eres guía Montessori tienes también formación en disciplina positiva si yo a todo esto me acerqué en el embarazo yo soy periodista de profesión yo comencé yo me licencié en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comencé mi periodo de prácticas en Radio Nacional de España luego estuve dos años en el periódico el mundo para la provincia de Las Palmas y luego antes de dejar mi queridísimo archipiélago canario pues me dediqué a la comunicación institucional que estuve en el gobierno de Canarias luego ya regresé a Madrid para continuar estudiando porque es verdad que desde muy jovencita yo sentí el gusanillo de emprender y continué estudiando marketing comunicación y publicidad y luego un posgrado y emprendí en el ámbito de la comunicación y al poquito tiempo pues bueno con una pequeñita cartera de clientes y gestionando contenidos para blogs entonces empezaban a aparecer las redes sociales salió el primer posgrado de redes sociales que no tiene nada con lo que es ahora y en 2014 a finales que me quedé embarazada Ana nace en 2015 nosotros vivíamos en Madrid y yo siempre había tenido especial inquietud por el tema de dar el pecho y yo mi madre no nos había dado el pecho a ninguno de los tres el tema de la lactancia a mí me generaba muchísima y yo podré porque tanto entonces mi suegra como mi madre pues a ver si tienes leche pues a ver si tal pues a ver si y bueno pues justo a dos manzanas de casa había un grupo de apoyo a la lactancia materna de la liga de la leche y yo pues alrededor de cuatro o cinco meses de embarazo digo bueno pues yo voy a ir a ver si me voy familiarizando con este tema a ver porque todas las opiniones eran contrarias como y decía pero bueno eso tiene que ser algo natural no creo yo que esto tenga tanta ciencia es exigente pero no tiene tanta ciencia y y me acerqué al grupo fui a la primera reunión y conocí a una chica y bueno pues ya quedábamos todas las semanas había mamás con bebés había mamás embarazadas papás poco yo siempre reclamo mucho eso del papá debe involucrarse en la crianza al 50-50 y y esta chica bueno pues por las conversaciones que manteníamos me decía que me tenía que leer el libro de la mente absorbente del niño de María Montessori por las conversaciones que manteníamos pues ya me lo prestó creo que fueron dos días que lo leí así y como y eso fue como te cambió ¿dónde estaba todo esto? preguntas que yo me había ido haciendo en el embarazo y también muchas veces yo creo que cuando toma con esa toma de conciencia yo supongo que ¿cómo voy a criar a mi hija? ¿cómo voy a acompañarla? tú muchas veces miras para atrás lo que fue tu infancia yo pues había como muchas muchas piedras en la mochila también mis padres pues los dos trabajaban muchísimas horas los dos tenían su propia empresa no teníamos nunca vacaciones siempre todo era corriendo para ayer mi madre llegaba muy cansada nos jugaban con nosotros o sea yo tenía todo eso ahí y diciendo yo no quiero esto repetir todo esto entendiendo las circunstancias de ellos mi padre además muy autoritario el tema de esto es así de normas de límites y con una mirada ya ya no hacía falta hablar más colocaba todo en su todo hacía así y claro tú dices ¿cómo yo todo esto no no lo quiero? ¿qué herramienta busco? yo siempre digo hasta para manejarte con el Word tienes que hacer un curso a veces ¿no? y para ser padre aquí nadie te da ni un ni un cursillo y lo peor es que cuando tú empiezas con el Word no has manejado otro detesto pero cuando eres madre tienes que desaprender además como dices tú si he tenido padres autoritarios o incluso la sociedad porque a lo mejor no has tenido padres autoritarios pero si has vivido en una sociedad donde era muy vertical donde la autoridad era un referente o sea imagínate quitarte todo eso yo ayer que lo decía en el directo yo amenazo yo cuando estoy con los niños y bueno ya no amenazo pero me salían las amenazas ¿no? y ahora claro todavía ese vocabulario lo tengo que pensar mucho ¿no? cuando estoy conmigo yo a veces por la noche muy cansada de repente suelto frases de mi madre y hago eso es eso es eso es pues chicos nos vamos a ir si no nos vamos y dices no sigas no sigas por ahí que eso es amenaza o me lo recuerdan ellos mamá eso es una amenaza y digo es verdad es verdad entonces desaprender puesta porque claro que tú digas no lo voy a hacer o no lo quiero hacer o elijo no hacerlo todo eso está en la mochila está como en ese cerebro en el cerebro del miedo como digo yo el reptiliano y está ahí como amenazándote y claro cuando somos madres es que al final educar desde el miedo es lo peor que podemos hacer pero claro te surge él no me hace caso se me va a subir a la chepa me va a dominar se sale con la suya que esto es algo que oímos mucho es que hace lo que quiere y esto claro es una lucha constante entre lo que debería ser lo que crees que tiene que ser lo que es realmente y a veces dices entonces que me voy al plano de no hacer nada que haga lo que quiera y al final uno no sabe por dónde tirar y tira de lo conocido pues así me crió mi madre y no he salido tan mal pues hala bueno esa frase de la frase estrella todo habría que rascar ahí eso de no tan mal que claro pues pues descubrí o sea me prestó el libro y yo creo que a la semana siguiente me compré el niño el secreto de la infancia y a partir de ahí busqué un curso y me acerqué más que nada porque me me enamoró completamente esa mirada en el niño que el niño era el actor de su proceso educativo que había que acompañar al niño esa frase de María Montessori de no me sigan a mí sigan al niño la observación y empecé me acuerdo que iba con las mamás y empezaba a observar porque ya mamás pues estaban embarazadas y su segundo y cómo jugaba en el parque y como que me cambió completamente como que encontré algo que estaba dentro y para mí fue como y fíjate Carla que no tiene nada que ver el periodismo quiero decir que venías que hay mamás que por dicen era maestra o era educadora pero en tu caso periodismo no siquiera escribí nunca de educación y estuve casi toda la etapa escribiendo sobre salud salud y sanidad luego en el gobierno de Canarias que fue la consejería de sanidad por eso digo yo que la capacidad tan transformadora que tiene un embarazo o tener un hijo que no nos damos cuenta de hasta cuánto que muchas mamás lo subestiman y dicen bueno he tenido un hijo como antiguamente se tenían miles y no pasa nada y luego empiezas a darte cuenta que si no haces ese proceso a lo mejor interior que tú lo hiciste hacia Montessori y hay otras mamás que lo hacen hacia la crianza natural que imagino que a lo mejor también fue tu caso la lactancia si no lo haces a lo mejor sale por otro lado en manera compleja o destructiva y hablamos de depresiones por parto de cambios de carácter de no disfrutar de tu maternidad y muchas mamás que me dicen es que descubrí que no quería ser madre porque cuando luego tuve al bebé en brazos y cuando ha ido creciendo digo si en el fondo a mí esto no lo quería y es que es una transformación grandísima que no nos prepara sé muy poco sé muy poco que gracias al trabajo que desarrollo con Coman Matronas que acompañamos la maternidad Rosa la directora de la empresa me dijo que que me faltaba o sea de autores tenía que leer a Laura Gutmann que es lo del encuentro que es lo del encuentro con la propia sombra y al final yo lo que he encontrado en este a través de acompañar a Jana para mí ha sido sanar muchos aspectos de mi infancia que yo como culpabilizaba o castigaba muchas piedras que tienes tú en la mochila y me encantó el libro de Laura Gutmann como si al final tú vives esa maternidad de manera consciente al final te vas a encontrar con cosas que están ahí muy dentro de ti yo siempre digo que el embarazo debe ser una mirada hacia adentro y el parto ya totalmente o sea tú ya estás contigo en ese momento contra él y darle la bienvenida a la vida y a partir de ahí tiene su alto bajo a veces va todo en línea y dices tú uy que bien vamos aquí en cualquier momento algo se descontrola pero yo creo que nada en mi vida ha sido más enriquecedor exigente a veces devastador pero siempre como que te levantas procurando dar tu mejor versión y a mí que me encanta formarme porque es verdad que yo terminé periodismo y me comencé a estudiar psicología porque siempre me atrajo mucho cómo funciona nuestro cerebro yo pienso que nunca vamos a saber cómo funciona y ahí fue esa parte como del niño de esos primeros siete años de vida donde se construyen los cimientos del adulto que será mañana y a partir de ahí pues me certifiqué como guía Montessori de cero a tres y en el sexto módulo que era la mirada del adulto hablaban de la disciplina positiva y ya fue como como ya el culmen de esto era como la guinda que le pones al pastel y ya tienes todo y me fui y me certifiqué en Sevilla con Viviana y luego pues nosotras nos conocimos luego que yo ya comencé a convivir con mi pareja pues era como uno de el agua y el aceite ¿no? y digo pues te tienes que venir al de la pareja para que ya vayamos a la paz ¿te gustó? muchísimo yo había hecho primero el de la familia que fue muy yo digo que qué pena que ahora mismo pues por las circunstancias no sean presenciales porque eso es se mueve yo creo que estuve 48 horas llorando más la semana de resaca como de yo lo digo que es como como un gran hermano es verdad que ahora que los hago online no sé si tú estás haciendo ahora online también llega eso o sea yo estoy viendo que la pantalla no es un freno que ayuda pero es súper emocionante mira está por aquí suena mi familia en positivo porque es que además convives con otras mamás bueno comíamos juntas ¿te acuerdas? entonces los momentos del café y eso es como no sé es como una energía que recibes ahí de todas las personas que están allí y aparte claro es que es sorprendente es que no te lo esperas porque es vivencial totalmente las dinámicas que se hacen yo recuerdo que ahí empezábamos nosotros juntos la relación con Hannah y él con su hijo y había una dinámica que además creo que lo estabais comentando en el café del lunes pasado una mamá que preguntaba que tenía un bebé y además su marido tenía un hijo mayor que no le prestaba mucho caso al pequeño que creo que tenía nueve años me parece y claro al final tiene como yo digo esto es un puzzle una pieza de cada y a ver eso es un trabajo de una carrera de fondo y la disciplina positiva como que llegó además en un momento en el que era muy o sea me removió tantísimo que otra vez o sea profundizar y profundizar y profundizar y luego al final para mí lo que me apasiona es que tú lo puedes aplicar no solo o sea primero contigo en el hogar con los compañeros de trabajo o sea esa relación horizontal esa comunicación efectiva ese que en cualquier lugar en cualquier contexto ese sentimiento de pertenencia debería trabajarse todas las herramientas que te das son herramientas súper valiosas para toda la vida y creo que nunca dejas de de aprender porque como al final te estás constantemente como enfrentando a ti ¿no? porque dices tú muchas veces y eso sí me ha ayudado mucho en la disciplina positiva esta circunstancia que viene a enseñarme ¿no? es muy distinto que yo me vaya a enfrentar a por qué me está pasando esto a este comportamiento esta situación que está pasando en casa o esto que me está pasando con esta compañera ¿qué es lo que viene a enseñarme a mí? ¿qué tengo que aprender? y la el giro solo de la manera de enfrentarte es completamente distinto y eso fue como una herramienta que que me dio la disciplina positiva y que todavía trabajas y trabajas y trabajas porque esto nunca deja de de aprender Carla te voy a hacer una pregunta difícil si tuvieras que elegir disciplina positiva o Montessori ¿con qué te quedas? impossible pero mira te diría Montessori porque yo creo que fue una mujer completamente adelantada a su tiempo que yo siento que a día de hoy ni siquiera le hemos dado el lugar que merece y que si estuviese en esta etapa actual pues que no tendríamos ni que elegir porque yo creo que todo va de la mano pero yo me quedo con ella yo sé una apasionada además de sus libros es que era como todo o sea está todo ahí yo a veces cuando yo siempre digo cuando me pierdo hay un libro que regreso de su biografía y ahí como que vuelvo a rescatar frases y bueno para mí es que yo soy una apasionada de todo lo que ella representaba muchísimos conceptos que ni siquiera se utilizaban entonces y una mujer que le tocó una época muy convulsa o sea dos guerras mundiales el contexto en el que tuvo a su hijo exiliada todo y aún así pues hizo esa enorme labor pero fíjate que es curioso porque la historia de Alfred Alder que es el padre de donde luego sale la disciplina positiva que la crea Jane Nelson en el Inlot su historia de vida también Alder estuvo a punto de morir era el segundo de siete hermanos segundo o el cuarto de siete hermanos igual lo estoy diciendo mal si alguien lo sabe que me diga y o sea una historia de vida muy complicada vio como moría su hermano en la misma habitación compartía una habitación y yo creo que hay hay personas que han pasado por situaciones duras han mostrado una resiliencia muy importante y han dejado fíjate un legado grandísimo y unas lecciones a tener en cuenta o sea porque la historia de María Montesori es lo que dices tú y con su hijo y yo no lo conozco mucho en profundidad pero lo que lo que he leído sí que sí que dices bueno gente que ha llegado hasta aquí porque ha hecho un proceso y un camino de autoconocimiento y que crecen ante la adversidad porque tú podrías caer o sea yo muchas veces y con esta situación con la que nos ha tocado convivir que ha sido todo un reto este año 2020 y a veces encuentras discursos de duro claro si tú te vas echando todo eso encima y empieza el victimismo y empiezo el porque el gobierno porque el otro porque aquel porque el trabajo porque cuando yo señalo todo para afuera cuando tú sabes que yo creo que lo que está por aquí Sonia y que tenemos el club de lectura que nos reunimos un sábado al mes creo que también la maternidad y cuando tú cambias todo cambia cuando tú cambias tu actitud todo cambia alrededor y muchas veces hay que analizar esos problemas y yo creo que un ejemplo de María Montessori es el crecimiento ante la adversidad porque no creo que no tuviera bueno desde que estudia medicina todo lo que tiene que pasar una vida muy o sea dura exigente difícil el tema de su hijo bueno y a partir de ahí pues ya muchas circunstancias que se van dando y aún así una mujer que no dejó de estudiar que no dejó de escribir que no dejó de trabajar que no creo que era una nieta que para que decía que para su abuela descansar simplemente significaba cambiar de actividad o sea siempre estas horas de la noche creando materiales en constante trabajo o sea comprometida con una con una causa sí una causa la que creía y la llevó hasta su máximo hasta su máximo desarrollo y qué bien lo que dices tú porque el legado que dejó yo fíjate antes de disciplina positiva empecé con Montessori también y yo además lo conocía no sé si conoces me imagino que sí a B. Muñoz de Montessori chacé y griteando y es lo que dices es como la guinda del pastel porque además te coloca cada cosa en su sitio te habla de evolución entendimiento de funcionamiento cerebral es verdad que hay muchísimos otros autores que van que van completando yo claro yo si tuviera que elegir me quedaba con disciplina positiva y ahora si tengo que elegir me quedo con Adler no tengo ninguna duda porque eso yo vamos cuando puedas y profundices yo sé que te va a enamorar porque vas a entender tantas cosas y vas a ver de hecho hay mucha gente que dice que seguro que María Montessori les había tomado muchos cafés juntos porque tenían muchísimo de qué hablar y Carla en tu página estás haciendo talleres estás ayudando a madres haciendo formación cuéntanos hacemos cursos online la verdad que Glitchai Fundación yo siempre digo como rústico porque esto de emprender uno va poquito a poco hay que hacer inversión de página web y bueno yo venía de una situación de tres años sin trabajar sin generar ingresos y Glitchai Fundación yo lo que quería hacer era un juego de palabras sobre la importancia de nutrir de alimentar pues la primera infancia porque en un principio todo empezó con recetas porque a mí me encantaba la gastronomía es más cuando yo me quedé embarazada de Jana estaba haciendo un posgrado de periodismo gastronómico lo que pasa que las náuseas o sea yo estuve cuatro meses sin comer no podía ir a las prácticas ni a degustaciones ni nada lo tuve que dejar entonces nació como recetas en un principio luego verdad que comencé pues a compartir pues todo lo que íbamos aprendiendo presentación de materiales de juguetes me removió mucho y todavía me hizo más profundizar en Montessori y luego en Pickler que dice Jana bueno pues para los ítems como están establecidos pues parece que íbamos llegando un poquito tarde ¿no? pues en lugar de sentarse a los seis meses pues se sentó a los ocho en lugar de comenzar el gateo a los nueve once pues fue a los doce entonces es verdad que ya a los dieciocho meses nos activaron el protocolo por retraso motor y ahí fue pues otro te cojo y te saco un poquito y bueno tuvimos que ir a atención temprana la experiencia fue de aquella manera fue y a partir de ahí pues todavía que más iba profundizando en estudiar más en aprender el objetivo inicial siempre fue acompañarla disponer de herramientas para poder estar a su lado de la mejor manera posible porque tampoco estaba contenta con lo que estaba pasando en la atención temprana porque al final yo lo que veía es que la obligaba o sea que no era muy respetuoso en ese sentido ¿no? de obligar y a partir de ahí pues sí es verdad que puse el blog en marcha y empecé pues a compartir lo que iba aprendiendo ahí ya me había certificado para la etapa de 0 a 3 luego comencé a cursarla de 3 a 6 y comenzamos con la experiencia de los juguetes y al final dije bueno pues vamos a ser yo era como una fan de los bichos bueno conocí a Bea que es el 50% de Lichaco que ella es graduada en Bellas Artes y Máster en Gestión de Proyectos Culturales y bueno ya toda la parte creativa es ella yo escribo y entonces sacamos el primer curso que era hacer una expedición de bichos en primavera que te llegaba a casa pues tu observador de bichos tu cuaderno y a través de las reuniones familiares pues cada miembro de la familia pues teníamos distintas actividades distintos roles fue como el curso más más como muchísimo cariño a partir de ahí yo cuando ya comencé la segunda certificación pues lancé un curso de introducción a la pedagogía Montessori muy sencillito del primer año del desarrollo motor o sea todo lo que llevaba ya dos años estudiando y poniendo en práctica y a partir de ahí pues ya fueron llegando los de historia y arte que incorporó Bea Roma y a partir de ahí pues ya hemos hecho todas las épocas de la historia del arte y el último bloque de cursos ha sido el pueblo de educar para la paz que es lo que hemos creado un pueblito en miniatura la primera edición pues vinieron seis protagonistas que vino Gloria Fuertes María Montessori Frida Kahlo Carl Rogers Gandhi y Darwin y claro cada uno de los protagonistas desde su casita de su pueblo pues se va proponiendo actividades con distintas áreas ¿no? pues Gloria Fuertes el lenguaje María Montessori la vida práctica Frida Kahlo educación artística Carl Rogers fue inteligencia emocional disciplina positiva y así vamos como trabajando distintas cositas ¿y esto lo hacéis con los padres Carla? o sea nosotras enviamos todo el material en PDF con sus actividades y su descripción y se hace online que bonito que bonito es que me estoy imaginando ese pueblito y me estoy acordando de cuando llegan las navidades que hacemos las casitas estas le ponemos una lucecita dentro que queda precioso tú imagínate ese pueblo qué bonito el poderlo representar y además con esos personajes me parece una idea maravillosa pues ahora vamos por la por la tercera edición lo que pasa que este año que varias mamás nos decían bueno es que ya no me cabe ¿no? las mamás que han hecho las tres ediciones antes eran las casitas un poquito más grandes ahora este año hemos querido hacerlo en miniatura y a ver si bueno mi gran ilusión siempre ha sido como sacar el juego de mesa ¿no? el juego de mesa de educar para la paz con todos esos pero esos como son sueños que tienes tú en tu libreta de sueños por cumplir y el objetivo al final es compartir tiempo en familia ¿no? un ratito ¿no? que muchas veces dices ¿qué hago? y al final terminas viendo una película porque y son actividades pequeñitas que se hacen en el en el día que no algunos proyectos pues si requieren de dos días o por ejemplo el de los bichos pues si habría que hacer distintas expediciones en familia que es lo que hemos aprendido juntos pero eso es Carla desde tu desde vuestra página desde Earless Input pueden ver toda la información inscribirse vale vale para poder acceder a los a los programas que bien que bien que maravilla oye pues a mí me suena lo de los bichos me suena muy bien lo de las casitas me parece precioso porque yo creo que es una oportunidad de conocimiento a través del juego de un ambiente relajado pero poder tener esa información ¿no? que que nos hace tanta falta bueno Carla cuéntame ¿cómo va a ir la semana? ¿cómo la tienes preparada? mucho jaleo yo que soy de poner crucesitas y te enseño todo lo que tengo el lunes lo que pasa que es verdad que estoy haciendo un curso a las seis y cuarto de la mañana que se llama si todo el mundo hace la todo el mundo se pone la misma cara hay cruces a las seis y cuarto sí se llama Mañanas Poderosa porque yo a veces antes antes me frustraba muchísimo con ponerme listas y listas de cosas y tengo que hacer esto sobre todo desde que Hannah empezó en el cole porque yo digo bueno pues si yo he conseguido hacer todo esto con Hannah con Hannah en casa ya tengo que poder más ahora ya y claro mis listas podía ser un word de 24 cosas y de repente ir viendo que va pasando la hora son las diez y media son las cuatro y yo todavía estoy contentando el séptimo mail y dije yo tengo que buscar la manera además que todo el mundo me decía pues ya verás que al final el tiempo se te pasa súper rápido y no termina y yo no además voy a hacer deporte y voy las dos primeras semanas fue un caos de por dónde empiezo y salió este curso de una compañera que son 45 minutos de curso como que tú te organizas tus tres metas en el día tres y a partir de ahí todo lo que haga bienvenido pero porque yo vivía en un estado de frustración claro lo que decimos de que cuando nos ponemos el listón tan alto estás todo el tiempo intentando llegar pero cuando tú te pones las tres en las que vas a estar súper enfocada y haces check 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 luego ya estás como ya puedo ir a la puerta y además es verdad que cuando has hecho ya esas tres es como que te sientes como con energía y te puedes hacer hasta otras tres más mientras que de la otra manera te frustras te quedas anclada en el no es posible no he podido no he podido fíjate que por aquí tú dices las seis y cuarto de la mañana por aquí de México tres y treinta y siete de la mañana y están pobres mías aquí con insomnio sin poder dormir bueno Carla pues te voy a despedir para que puedas hacer tus tres chess leaks del día del día de hoy yo me voy a poner también con lo mío que estoy ahí a tope con la adolescencia ayer me acosté muy tarde porque hice un directo y a mí no sé si a ti te pasa pero luego como que me activo y me cuesta mucho coger el el sueño yo he tomado la he tomado la conciencia del móvil dejarlo sobre las siete y media u ocho porque a veces tengo la la manía de cogerlo en la cama un momento y ya se me queda la cabeza horrible y estoy aprendiendo mucho que tenemos un pre adolescente y me estás enseñando mucho porque eso es otra carrera aparte pienso que con energía y vamos que nos vamos Carla muchísimas gracias me ha encantado este ratito de café contigo y conocerte un poquito más así que ya me pasaré por ahí bueno ya sabes que veo siempre lo que subes pero a profundizar que me ha gustado mucho lo de las casitas me queda yo no lo conocía así que voy a a ver si le echo le echo un ojo cuídate mucho y tú también Diana muchas gracias gracias a la familia que habéis estado en el café y nada que vaya la semana con energía que yo preguntaba esta mañana que si andabais con pereza o con energía y la mayoría han dicho que vamos a por el lunes así que venga esa es la actitud vamos a por el lunes besito chao que va a por el lunes